Amigos, hoy vamos a jugar Halo para Nintendo NES Bueno, no realmente, pero casi, es lo que el programador Eric Ruth en 2009 intentó con sus palabras Como hubiera sido el primer juego de Halo si hubiera salido para el Nintendo NES en 1989 Y la verdad le quedó muy chido, yo lo jugué hace unos años ya, 2009 Ya tiene sus ayeres este juego también, ya es retro hasta para hacer una parodia Pues vamos a jugar Cortana sigue siendo tan hermosa como siempre Te amo La verdad está genial Algo que les quería mostrar es que normalmente lo juegas con el teclado Pero lo configure a un control de Super Nintendo original Vean, aprietas hacia arriba, hacia abajo, adelante, hacia atrás Y puedes hacer diagonal hacia arriba, diagonal hacia abajo Está increíble Perdón por la grabación así de ese estilo Tenemos un pequeño apocalipsis técnico en Gakoden 8-bit Pero pronto regresaremos a la programación original Por ejemplo, aquí le puse el salto Aquí le puse el disparo Y aquí una granada Listo, entonces ya queda todo a toda madre Se siente como si fuera de verdad de Nintendo 8-bits O de Super Nintendo tal vez Un poquito más para hacer Cualquiera de las dos Se siente en medio Pues vamos a jugar un poco El programa que utilice para acomodar los botones Se llama Antimicro Muy recomendable y es muy fácil de utilizar para cualquier juego No vamos a jugar todo el juego Nada más quiero mostrar las dos variantes Tiene esta que es como plataformero en 2D Y creo que tiene la de Jeep Bueno, ya saben Perdón Curistas de Halo Se me olvidó el nombre del puto Jeep Está chingón el fondo ¿Lo vieron allá atrás? La verdad se controla muy bien Pudo haber sido Agüedísimo Un juego de Un juego de Nintendo Así, sin pedos Está chido Algunas armas son automáticas Y otras son ¿Qué? Dio las nalgas En algunas armas Puedes cargar el disparo de Si se siente como un Mega Man Pero de verdad Tiene un buen estilo Y está divertido Hay quien dice que está muy fácil Ahora que ver la verdad Porque tiene muchos años que lo jugué Yo me acuerdo de haber disfrutado Este juego Lo de que algunas armas Están automáticas Y otras no Está genial Las que no son automáticas Pues las puedes cargar Como esto Miren este es un arma estilo Como la de contra Triple disparo O quíntuple Como se puta madre llame Spread gun Lo cual queda genial Este juego si pudo haber existido Quítate Puedes saltar O ir hacia abajo También Como en contra Aquí estamos con un Jefe En comillas Creo Lo bueno es que A huevo Ya le partí su mandarina En gajos Uy Vamos a ver Ay que basura Me hubiera quedado Con mi pinche bazooka Misión 2 Cortana Te amaré Por toda mi vida Seas de 8 bits De 128 bits De los bits que seas Mi amor No sé que dices Pero te amo Ok esta parte Se ve que está genial Creo que vamos a ver El halo En 2 Fuck Ok creo que vamos a ver El halo En 8 bits En 8 bits Creo que vamos a ver Lo Yeah Vean que belleza Este cabrón Se pasó de chingón El pinche cabrón Este Ves algo Madre que bonito Y la nave Y todo Wow Ok Esta es la segunda parte Amigos Ok El juego consta Nada más de 2 estilos De juego El plataformero Y esta madre Como un jeep Que no se deja De mover la pantalla Tu no lo controlas Solo controlas La velocidad Tu no la controlas Solo te puedes ir Moviendo donde quieras Pero es un Autoscroller Y te disparan Y te disparan Estos pendejos Ay no El Warhawk El Warhawk Ya ya Perdón Perdón Puritanos Santos patrones Se me olvidó Soy super fan De Halo Neta Por cierto Hay que recordar Que En el Xbox 360 Ya dentro de 6 meses Ya no va a haber Más multiplayer Para Halo Y para otras cosas Me imagino Pero platicare De eso En otro video Puta madre Muy fácil Mis cojones ¿Por qué me daña Atropellarlos? Que mamada Ustedes Un pinche Warhawk Contra gente Que mamada Y pues Básicamente Esto es Halo Combat Evolved O Pixel Force Halo Creo que Es su nombre Oficial Está divertido Se lo recomiendo Bastante Y Pues para no hacer Mucho spoiler Pues ya Ahí la vamos a dejar Por hoy Yo lo voy a seguir Jugando Porque la neta Está Divertido Pero pues Tenemos que Haga un pinche Video de una hora Tal vez un día Le hagamos Su reseña Clásica Y le pongamos Todos los niveles Ve Eso está genial Como Persigue La Es como Un Sikin Misu Queda 53 No Me voy a quedar Con esto De nuevo Ay no manches Ve que chingón Otra vez Se me olvidó El nombre De esa madre No me odien Que bueno Que guardé La pinche La pinche Needle Como se llame Cortana Te amo Te amo Ok Me vale madre Lo que diga El mundo Yo te amo Ve que chingón Ve que chingón No mames Recomendado Muchachos Recomendación De la semana Jueguen Jueguen Pixel Force Halo Bazuca Putos Hacia abajo Hacia la izquierda Diagonal Hacia arriba Diagonal Hacia abajo Está Bellísimo Recuerden Usar Control O keyboard Como quieran Pero el control Está más chido Yajuuu Avaliomadres